Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de nuevo en Dragon Balls Xenoblades 2 Coliseo de oro. Es decir, antes de empezar el vídeo dejad un pedazo de me gusta, apoyad el vídeo y tenéis en la descripción un link de Instagram Gaming para comprar juegos mucho más baratos hasta un 70% de descuento. Y dicho lo hoy, hoy tenemos uno de los mazos que me pedisteis, renovar el mazo del universo 7 con las figuras nuevas de la nueva tanda. No son todas las nuevas, pero sí que están Vegeta evolucionado, el nuevo Ultra Instinto, este nuevo de Gohan definitivo y he querido dejar, no he usado al nuevo Golden ni al nuevo 17 porque es que son una mierda, sinceramente. Y de hecho el Golden es que lo borré, no lo tengo, porque es que es tan mierda que lo borré. Y este pues no lo uso porque es que solo se sube 1000 de velocidad y solo quita el 30% de daño recibido si lo pongo solo y no lo voy a hacer y tiene estadísticas muy malas. Así que vamos a ir con el 17 cheto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos aquí esta figura, que como veis que cada turno se suma 500 de ataque y de velocidad y se van acumulando. O sea, esto es una chetada, ¿vale? O sea, se va a subir 500 de ataque y de velocidad. Y además, si ataca a un enemigo, en el caso de que sobreviva, le va a hacer un 10% menos de daño. Este Vegeta que se va a estar subiendo ataque y velocidad, si encima lo combino con este 17, que cada turno suma 350 de defensa a todos los aliados del campo de batalla y es acumulable, tenemos un Vegeta que cada turno se va a subir 500 de ataque, 500 de velocidad y 350 de defensa. O sea, esta figura se va a chetar, no os hacéis una idea de lo que se va a chetar. Tiene mucha defensa, que se compensa con la poca vida que tiene, así que está muy bien. Después tenemos este ultra instinto, el de velocidad, ¿de acuerdo? Que veis que tiene muchísima velocidad y un muy buen ataque, porque lo tengo combinado, ya lo visteis en el directo, ¿vale? Y cada turno se sube también 350 de defensa, o sea, que si lo sumamos, si lo combino con este, cada turno se va a estar sumando 700 de defensa, nada mal. Y además, si el ataque definitivo mío está por encima de la mitad, se va a subir también 500 de ataque y 500 de velocidad, ¿vale? Y aparte da un más 10% al daño del definitivo. Después tenemos al Golden Freezer, que se sube 500 de velocidad y que si lo pongo solo en el campo de batalla no recibe daño, ¿vale? He cogido el de velocidad, ¿vale? Y el nuevo Gohan es bastante meh, pero me he cogido este, que es el de ataque, ¿vale? Que lo que hace es, o sea, simplemente se sube 500 de velocidad, igual que el Freezer, y a partir del turno 3 se suma más 1000 de ataque, ¿vale? No dice si se puede repetir o no, no lo sé, yo creo que no, pero bueno, será una figura con 5500 de ataque, que no está nada mal, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ir a empezar los turnos, por eso me he puesto figuras con tanta velocidad. Esta no tiene tanta, pero como se va a estar subiendo 500 cada turno, pues nada mal. Y a saco, no sé, a ver qué tal salen los objetos, pues bueno, defensa en la frontal, igual que este, y bueno, este de defensa abajo, etcétera, etcétera. Y he quedado a probar unos objetos nuevos, que son estos, que mira, pues mira, pues que le baja 100 de velocidad a todos los rivales y 70 de velocidad. Pero bueno, tampoco es tanto, me importan más las habilidades. Así que vamos a buscar combates, a ver qué tal se nos da con este mazo. Bueno, 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 con la salida de las nuevas figuras, los niveles 99 han vuelto a retomar el coliseo. Leon 7. Te has creado un Goku de invierno. Veamos, para empezar, si eres hacker o no, como siempre. A ver si eres uno de esos niveles 99 que se ha ido a refugiar a las partidas de jugador. Vale, cuidado con ese Broly. Vale, es 99. Este... Ah, no lo tiene para hacer el definitivo. Para hacer el definitivo tiene este, velocidad, defensa y ataque. Vale, vale, vale. Ah, no, este. Vale, este lo tiene para... Porque me lo va a poner para hacer un... Vale, ya veo. Para sumarte los 1000 de ataque esos. Vale, pues vamos a empezar... ¿Cómo que no le he puesto objetos al final? Ay, se me ha ido la olla muchísimo. Se me ha ido la olla muchísimo. Pensaba que le había puesto objetos. Me cago en todo. A ver. Buah. Temo por ese 17. Si fuera el de defensa... A ver, quiero ver a ver a quién me... Buah, no me he fijado a quién me quita defensa el Broly ese. Buah, es que me va a ganar porque tiene mucha velocidad. 15.000, no veas. A ver si le han salido números malos. No, le han salido números de la hostia. Vale, pues... Mal, 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 mal. Si el 17 fuera el de defensa yo creo que podría sobrevivir. Pero es que no lo es. Y no me he fijado, pero espero que al que... Esperaba no llevarme un golpe al maestro. Te digo, espero porque sea el Ultra Instinto al que le ha puesto cero de defensa. Porque si no al Vegeta Blue me lo va a matar también. Estamos con los ataques extras de nuevo, eh. No sé qué me pasa últimamente, pero... Lo de los ataques extras es... Impressive. Vale, sí, es el Ultra Instinto al que le ha quitado lo de la defensa. Vale, no me lo... Tres ataques extras, eh. Id contando. Id contando los ataques extras. Me lo deja a un hilo de vida. Vale, él tres ataques extras. Yo a ver cuántos. Cero. Y a este creo que se lo voy a matar a la primera, me parece. Bueno, tres a cero en ataques extras, vamos, eh. Ahí lo dejo. Qué putada lo de 17. Sí, vale, era Goku. Vale, el problema es que ahora la defensa la tiene muy bajita. O sea, necesito que lo cheatate. Necesito que lo cheatate. Y no sé si la voy a tener. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Tampoco tengo mucha opción. Al Gohan, hasta que no sea... El turno tres no lo voy a sacar. Estaba claro que me iba a hacer focus a muerte al... Al maestro, al Ultra Instinto. Y claro, me ha sacado toda la velocidad. O sea, va a tener una velocidad ahora de la parra. O sea, va a estar casi en 20.000. 16.000. O sea, mira que yo tengo velocidad. Pero es que claro, es que él tiene un montonazo más. Nada, 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 nada. O sea, me quedo con dos figuras. Y muy buena tarda. Este me lo va a matar a la primera. Ah, pues no. Bueno, al menos me ha hecho ataque extra, ¿sabes? Vale. Nada, nada. No hace tanto daño este Gogeta, ¿eh? Pensaba que haría más daño este. Pero ahora sí que me lo mata. Ya, seguro. Kudaran. Vale. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿La pongo al Golden Freezer solo? Mi maestro tiene bastante vida. Mi maestro tiene bastante vida. Podría jugármela. A ver, es que poca cosa puedo hacer. Poca cosa puedo hacer, la verdad. A ver, ¿me quita el definitivo? No. Vale, pues es que lo voy a dejar así, tal cual. Supongo que él me va a dejar el Trunks solo aquí y me va a ir a matar al maestro. O sea, ya veréis que va a hacer eso. Ya veréis que va a hacer eso. Pero es que tampoco tengo yo mucha opción, ¿sabes? A ver si lo hace. Vale. Bueno, no ha hecho eso, pero ha puesto al otro. Obviamente. Nada, además me va a matar porque ese es el Vegeta de ataque y va con... Con ataque por dos. Así que nada. Nada, 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 nada. O sea, me va a hacer un daño... Me va a meter... Yo creo que 17.000 de ataque... De daño. 19.000. No veas. Vale. Pues bueno, voy a ponerle objetos a mi Vegeta Blue después de este fail porque juego del macho. Madre mía. Pues aquí estamos. Segundo combate en partido igualada, gente. Me he venido igualada a riesgo de encontrarme con hackers porque ya siendo nivel 71... Me estoy encontrando que... Jugador que entra a la sala, jugador que se pira. Porque no quiere enfrentarse a nivel 71. Entonces me vengo igualada porque como es el competitivo, pues supongo que la gente no abandonará sala. Es que si no me cuesta un montón encontrar partida. Tenemos una togua, me cago en tu cabeza. Con las toguas. Vale, vale, vale. Entonces, mira, creo que voy a hacer como el otro día. Me la voy a jugar a que la togua la vas a poner delante. Porque... Mira, creo que vas a poner a togua delante, a Bardock detrás. Y no sé qué más. Me la voy a jugar, voy a poner a Freezer. Inviertemelo si quieres. Pero yo te mato a la togua ya. Porque estoy harto de las toguas. A ver si tengo suerte y pones la togua delante. Es que viéndote a la togua y al Bardock Super Saiyan 3, me huele mucho a que vas a hacer ese tipo de tanqueo. Entonces... Vamos a jugárnosla. Es jugársela muchísimo porque como me ponga el Ultra Instinto y a otra de ataque, me mata el maestro ya directamente. Pero es que no quiero estar condicionado por la togua. Mierda. Pues me la ha puesto... Me la ha puesto al lado. Bueno, me va a invertir al Freezer. Ahora va a tener un montonazo de ataque. No, perdón. De velocidad. De ataque va a tener 3.000 y pico. Pero yo creo que al Goku se lo puedo matar. Y lo bueno es eso, que él no va a recibir daño porque está solo en el campo de batalla. Así que, bien. Bueno, realmente es que me importa muy poco empezar primero o segundo. De hecho, me hubiera ido mejor segundo porque así no se hubiera chetado. Es que no me he fijado en los objetos que tenía él. Pero claro, ahora si se sube defensa no creo que se lo mate. Tampoco se lo hubiera matado, pero bueno. Pero bueno. Había que intentarlo. Pero obviamente le hubiera hecho más daño si le hubiera ido yo segundo. Pero bueno, al menos se la dejamos bastante tocada. La próxima vez que le ataquemos a esa figura ya va a caer. Prácticamente seguro. La que me ataca es la togua, es la de vida. Así que no tiene tanto daño como la de ataque. La de ataque es bastante peligrosa. Porque tiene mucho daño. Y yo además la tengo combinada en ataque. Así que... Pero es la de vida, así que no nos va a hacer tanto daño. Pero ya no voy a desproteger al maestro. Porque las otras figuras que tiene son todas de ataque y de mucho ataque. Así que... Ya no voy a desproteger al maestro. Me la voy a jugar. Ahora estoy cayendo en que tengo figuras de bastante velocidad y ataque. O sea, de velocidades y ataques parecidos. Por lo tanto, realmente me daría igual que me los invirtiera. Entonces... Te voy a poner a ti aquí. Mira, esto es muy parecido. Así que te voy a poner a ti. Y... 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 Este... Me jodería que me lo invirtieras. Este... Claro, pero es que este se sube... Se sube ataques y velocidades. Entonces yo creo que este lo puedo recuperar antes. Vamos a hacer esto. Vale. A ver a quién me inviertes. Al Vegeta, justo. Pero creo que me da para matarle a ese Goku, ¿eh? Igualmente. Creo que me da. Creo que me da. Para matárselo. Aunque me lo haya invertido. O sea, ya podría haberme invertido al Freezer. Bueno, no, de hecho, claro. Es que el Freezer ahora tiene mucho ataque. Porque tenía... Tenía... Ah, no. Tiene mucha velocidad, perdón. Bueno. Claro, porque tenía... Tenía 5.000 y pico de ataque. Buah, ahora no me acuerdo. Bueno, ahora lo veremos. Si va con el ataque subido o no. Pero bueno, ese Bardock no tiene mucha vida. Bueno, ese sí que tiene bastante vida, ¿verdad? Uh, ataque extra, por favor. Vale, bien, bien, bien. Uf, menos mal. Vale, 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 vale. Bueno, me ha dado para matárselo, aunque esté invertido. De todas formas, él se va a seguir subiendo ataque y velocidad. Lo cual no está nada mal. A ver este... Va, no, va con ataque bajado. Pero bueno, le vamos haciendo daño, le vamos haciendo daño, le vamos haciendo daño. Y a ver esta Towa. Vale, mitad de la vida. Y si un ataque extra ahí hubiera molado. Pero bueno, no nos quejaremos. Me ha dado un ataque extra que lo necesitaba como el comer, que era el de matarle al Goku Blue. Para que al menos el Evolution no me lo toque. Vale, el Ultra Impinto. Vale, ahora vamos a probar a Gohan. Ahora que ya estamos en el turno 3, vamos a probar a Gohan. Y a ver con qué lo combino. Espero que no me lo invierta, porque lo pongo en el turno 3 porque le sube ataque. O sea, espero que no me lo invierta. Y creo que debería de sacar a número 17. Creo que debería de sacar a número 17. Porque... Porque he de subirme defensa. Hostia, ahora que me estoy fijando. Este bardo quita velocidad. Y esta me invierte. O sea, me está quitando velocidad. O sea, me da mucho más... Menos ataque. Qué cabrón, tío. Qué bien pensado. Vale. A ti te voy a poner aquí. Y aquí te voy a... No. Es que esto es en la fila frontal. Vale, pues... No vamos a sacar a 17 aún. Y se puede repetir. Y se puede dar más 1000 de ataque. Vamos a probar. Espero que no me lo invierta. Joder. No sé qué se ha pensado que iba a hacer. Vale, pero no me ha puesto a Towa. Perfecto. Creo que puedo empezar. Sí, sí, puedo empezar. Porque, claro, como el Evolution lo tengo invertido. Me va... Voy a tener mucha... Mucha velocidad. Pero el Evolution va a caer este turno. O sea, espero poder matarle a Hit. Por mucho que me lo haya invertido antes. O sea, claro. Empezando segundo. Pero el Bardock sí que se lo puedo matar. El Bardock sí. El Bardock sí que se lo puedo matar, digo yo. O sea, lo tiene bastante bajo. Y el Ultra Instinto lo tiene. Buen ataque. Vale. Buenísimo ataque extra. Ya se lo dejo tocadito. Estaba a punto de fallar el ataque extra. No sé si ya os habéis dado cuenta. En ese segundo triángulo estaba a punto de darle al cuadrado. Vale. A ver, hazme un ataque extra, porfa. No ha hecho falta. Vale. Fuera esta que me estaba quitando mucha... Mucha velocidad. Vale. Buenísimo ese ataque extra. A ver este Gohan nuevo. Que aunque sea una figura rara. Pues bueno. Que se suba a 1000 de ataque. Tampoco está mal. Y ahora como me va a matar al Blue. Ahora sí que voy a sacar al 17. No me queda otra. Mira, al menos... Uh, no. Sí que me lo va a matar a la primera. Porque me va a hacer 1100 o algo así. 1200. Guau. Pues ahora viene el Ultra Instinto. Espero que no me haga ataque extra ese Ultra Instinto. Que es el de ataque. No, tío. No. Ah. Qué rabia perder por... Por algo así, tío. Que no depende de mí. Que es por la suerte. Bueno. Nada, tío. Una pena. A punto, a punto. Ese ataque extra ahí... Ese ataque extra ahí ha dolido. Pues bueno. Es un poco triste que... El combate para querer ganar sea contra un nivel 6. Pues es lo que ha tocado. Y estamos en partida igualada, eh. O sea, el tío se la juega. Pero bueno. Ya sabéis lo que digo siempre. Lo importante son las figuras. Así que vamos a ver qué figuras tiene. Porque aunque sea nivel 6. Puede tenerlas al nivel 99 y destrozarme. Así que... ¿Ves? O sea, de momento no son nada malas estas figuras. Y son nivel... Bueno, nivel 1 todas. Bueno. Pero no son malas. O sea, 4.000 y pico de ataque. 4.200. Además es el champa tiene la pasiva de esa chunga. Vale. Pues vamos a empezar... Vamos a empezar igual... No, vamos a empezar... No, vamos a empezar... No, vamos a... A subiros defensa. Que además... Como el Goku Ultra Instinto... Además también se la sube él mismo. O sea, ya le voy a subir 700 en este turno. Tiene el nuevo Goku Blue... El que evoluciona al Ultra Instinto que tengo yo. Es la primera vez que me enfrento a él. La madre que me parió. Me va a ir a reventar al Vegeta Blue. A ver... A ver, empezar el turno lo empiezo yo. Y yo creo que al Goku... Super Saiyan 4 y al Champa te vamos... Es que te lo reviento. Es que te lo reviento. El ataque. Y... Un ataque extra. No está mal. Ok. Este muere. O sea, el ataque de este 17 es una locura. Una... Una salvajada. Ojo, cuidado. Que daba por hecho que le mataba al Champa, pero no. Este sí, ¿no? Vale, vale. Ojo, que daba por hecho que le mataba al Champa... Pero resulta que no. ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar? No. ¿Y este? ¿Me vas a matar? Uh, tampoco. Uh. Bueno, bueno. Mejor, mejor. Pues pensaba que me los mataba, eh. Vale. Uh, cae, uh, cae. Bueno, bueno. Tranquilo. Veamos. Veamos. Eh, vamos a poner a... Es que ¿para qué voy a quitar a 17 realmente? Vamos a poner a Freezer por cambiar un poco. Pero realmente, si quisiera ir a lo tryhard, vuelvo a dejar a 17 ahí y me vuelvo a subir defensa. Pero al menos, rapaz. Ya que este no es un mazo exclusivo de tanqueo, pues vamos a variar un poco. Mañana. Mañana os traeré uno de tanqueo que... Que si sale bien vais a flipar. Se me ocurrió el otro día y dije... Tuve una idea maligna. Y dije... He de probar este tanqueo. Hasta luego. A ver. Si se lo mato. Pozi. Y el otro Goku también se lo voy a matar. Madre mía. A ver. Mamma mía. Vale. Pues mira, pues vamos a poner a Gohan. Ya que ahora sí que estamos en el turno 3. A ver cómo está Vegeta. Es que este Vegeta es que se cheta tantísimo, tío. Es que lo estáis viendo. Es que es que puta locura, chaval. Puta locura. Y más, 500 y más de velocidad. Ya, 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 ya. Madre mía, la velocidad. Madre mía, la velochita. La velochita. Vale. Vale, pues se acaba aquí. Porque... Primero va a acabar... Bueno, de hecho es que le voy a matar al maestro ahora. Iba a decir, Vegeta le va a matar a... A Champa. Pero no hace hecho falta. Entonces, pues... Hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Espero que os haya molado. Utilizando las nuevas figuras. De... De las que salieron en la última tanda. Y nada, lo dicho. Nos vemos mañana con... El... Un vídeo de tanqueos. Y nada. Dejad vuestro like. Y... Suscribíos para más. Chao. Un vídeo de tanqueos.